...en el estudio a un amigo que nos hizo el favor de acompañarnos, Aldo Montiel. Aldo. A ver, ¿qué es el cabrón? Aldo Montiel. Hola, carita, muy buenas noches. Buenas noches, un saludo para toda la audiencia y para todos ustedes. Gracias por la invitación. Y estaba oyendo que decía que cobran, no sé qué, pues el único que cobro soy yo, pero no me pagan, así que... Nada, de verdad, muchas gracias, de veras. O sea que tú eres el cabrón, el cobrón, digo. Pero por favor que te cobro no me pagas. Oye, había una canción que me gustó mucho la ocasión anterior que viniste al programa de Noche de Desmadre, que se llamaba Di Que No acapella, cátame un poquitito. La cantó a Becky. Di que no. Si te preguntan si olvidaste, si que no, que no puedes olvidarme. No tires, no tires, pero no... Sí, es una canción muy bonita que nos dejara el señorón, el rey de reyes, Don Pedro Infante. Había otra que a mí me gusta mucho, a ver si recuerdas, que cuando yo quiero o tengo ganas de echarme una copita, normalmente te digo a ver... Esa canción, yo la recuerdo muy bien, fue una de las primeras que nos dejara Don José Alfredo Jiménez. A ver... Y fíjate que qué buena memoria tengo, de veras. Hace como 50 años que estaba muy chiquito yo, de que lo aprendí. Con la mitad del cariño que yo te tengo, podrán hacerte feliz. Con la mitad de los besos que yo te daba, la vida entera podría vivir. Hoy que te quieran tantito, no más tantito, podrás salvar el dolor, de no quedarte en el mundo, con mucha pena, con mucha angustia y pidiendo amor. Pero sé que tú vas a pagar lo que debes, y me sales debiendo tanto, que con todas las cosas que tienes, no cubres la deuda que me está matando. Así es la audiencia, siempre nos tiran con pasiones, con pasas lentas y demás. Ahí va, 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 ahí va. Puros hombres también a los hombres. Ahora vamos, paca, están de la tarea. No más gracias, no más gracias. Muchísimas gracias. ¡Adiós! Cortamos.